Mira, esa fotografía, Manuel, parece que está muy feliz, está muy acompañada, parece que se llevó a su nuevo amor al cumpleaños de su amigo Johnny Cass en Tijuana. No sé si esas pistolas serán de verdad o serán de mentira, pero se ve media chacalosa, Mayeli, con pistola en mano, ¿no, Manuelito? Ay, Dios santo, pues mira nada más qué buena divertida se dio Mayeli, pues yo espero que esas cosas que hayan traído en las manos, pues sean de mentiras, ¿no? Porque pues es muy peligroso, imagínate estando con drinks, estando con tequila y todo ese tipo de cosas, pues ya sabes a lo que puede conllevar todas estas cosas, Pero mira, 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 mira la botella ahí, qué padre, la verdad, muchos van a criticar de que, ay, no, y que esto y que lo otro, pero pues está bien, que se divierta, digo, o sea, ahorita que está ahí, que ella quiere divertirse, yo lo veo bien, la verdad, lo veo padrísimo ahí, mira, mira nada más, qué padre fiesta, la verdad, Mayeli, ¿por qué no me invitas, amiga? Yo tanto que te quiero. Perdón, Manuelito, sigue hablando, por favor. Sí, 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 mira nada más, no, 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 pues esto, estuvo muy bonita la fiesta, la verdad, lo que sea, cada quien estuvo muy, muy padre, y este, y qué bueno que, que se divirtieron muchísimo, mira, ay, no, 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 padrísimas las fotos. Sí, yo miraba en los comentarios de la fotografía de que le decían a Mayeli, de que, mira, no sé cómo pudiéramos analizar esta, vamos a analizar dos cosas bien importantes, a mí me encanta la amistad que tiene Mayeli Alonso con Johnny Gass, tú sabes que Johnny Gass es un hombre abiertamente gay, tiene su pareja, se van a casar, ya compraron su casa, chalala, 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 y Mayeli como que le gusta tener muchos amigos gay, ¿no? Como que ella se conecta mucho con, con la comunidad LGBTQ, y pues Johnny Gass es muy su amigo, y a mí se me hizo súper buenísima onda que, ponga fotos, señorita Movimiento, por favor, en el show, se me hizo buena onda de que él la haya invitado precisamente a ella a su cumpleaños, y parece que también la acompañó su novio, entonces, abrimos debate, qué bueno que esta mitad, esta amistad entre Johnny Gass y Mayeli sea tan profunda, y que Mayeli tenga un amigo como él que la quiera, que la apoye, que se lleven súper bien, que la invite a algo tan íntimo como, como a la celebración de tu cumpleaños, ¿no? ¿Cómo nació esa amistad? No sé, pero a Mayeli le gustan mucho las canciones de, de Grupo Firme, y algo muy importante que recalcar, que ella es amiga de Johnny, no es amiga de Edwin, qué interesante, ¿no? ¿No, Manuel? ¿Cómo cada y quién puede tener sus propias amistades, no? Sí, la verdad que sí, yo también, fíjate que yo en un principio pensé que, pues, era porque tenía una amistad con, con Edwin Cass, o con su esposa, entonces, cuando de repente veo que no, que, o sea, con la que tiene la amistad más importante es con, con Johnny, pues, se me hace como, como muy padre, ¿sabes? Porque, este, yo pensaba como que a Mayeli no le gustaba tener así como que amigos, ya sabes, de ambiente, y la verdad me sorprende mucho ahora con esto de, de, de Johnny Cass, o sea, a mí se me hace muy bien, inclusive cambia un poquito mi perspectiva en, en, en esta cuestión, y se me hace muy, muy padre, quién iba a pensar, ¿no? Qué guardadito se lo tenían por ahí, pero qué bueno, qué bueno, la verdad, que, eh, también, eh, salga a otro tipo de ambientes, porque, si te fijas, la vemos muy encerrada también, nada más como en, en, en sus negocios, en, en sus hijos, y como que siempre está metida nada más en las, en las redes sociales constantemente, y la verdad es que sí hace falta, eh, Ángel, una, una salidita, eh, como esas, estar como un poquito más, más sociable con, 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 con las personas y salir un poquito más. Exacto, y otra cosa que quiero traer a la mesa, y abrimos debate, que también se lo decían en esas fotografías, que, qué pasó con Jesús, que tan rápido lo olvidó, que dónde está el duelo, que por qué no está sufriendo por Jesús, yo les pregunto, pueblo, y abrimos debate, y te pregunto a ti, Manuel, hay como un cierto tiempo, como de lunes a jueves, o de un mes, dos, tres meses, guardar el duelo, y no puede ir uno a una fiesta, o no puede tener un otro novio, o sea, la critican porque ya tiene otro novio, la critican porque va a fiesta, la critican porque toma, la critican por todo, déjenla que haga lo que quiera, si ella no quiere guardarle duelo a Jesús, pues porque no se le da la gana, y ya está, o sea, Jesús supuestamente la traicionó, Manuel, Jesús fue una persona que supuestamente no se portó muy bien con ella, de acuerdo a lo que hemos visto y a Adolf, de acuerdo a lo que se ha dicho, y no estamos aquí atacando a Jesús, pero supuestamente ella lo encontró con otra mujer en la cama, entonces, si viene una persona que te ha hecho sufrir tanto, y te hizo pasar tan malos momentos, y no te valoró, y no te honró, porque seamos honestos, Manuel, todo el apoyo que Mayeli Alonso le dio a Jesús Mendoza, fue muy importante en su carrera, y la verdad, vamos a decir algo muy fuerte, pero ¿dónde está la carrera de Jesús Mendoza en este momento, que ya no está con Mayeli? Va a pasar el tiempo, inmediáticamente a Jesús, no le va a interesar a los medios de comunicación hablar de él, ellos eran la pareja perfecta para crear controversia, controversia, y para crear polémica, ¿no? Entonces, ¿qué duelo le va a estar guardando a Jesús, si le hizo supuestamente tanto daño? No entiendo yo. Sí, o sea, ¿y por qué quieren verla que esté llorando, que esté sufriendo, que la vean toda demacrada ahí, garrienta, sucia, este, o sea, fracasada? O sea, pues la verdad, a mí se me hace muy mala onda, porque, este, pues ahí es donde deben demostrar ese tipo de apoyo, pues las mujeres, ¿no? Porque eso vendría siendo un ejemplo, a mí, yo siempre lo he dicho, y ya parezco repetidora, pero no me importa, o sea, yo siempre lo he dicho, Mayeli, sí, es un ejemplo de, para otras mujeres, de que pueden luchar, salir adelante, no necesitan de estar con un vato ahí, casadas, aguantando cosas, solamente para que les lleve el pan a la boca, o cosas así, ella salió por sus propios medios adelante, y eso cuenta muchísimo, y se me hace muy triste que muchas personas, la mayoría siendo mujeres, la quieran ver llorando, ahí sufriendo y fracasando, pues claro que no, pónganse a pensar, qué bueno que no, que no, que no sufrió, y ese es un mensaje subliminal para todas las mujeres que quizás están pasando por un mal rato, ahí en pareja, o cosas así, de decir, no, pues no llores, o sea, trata de distraerte, haz algo, ponte a trabajar, convive un poquito más con tus amistades, pero no te quedes ahí, ¿sabes? Así es, mi querido Manolito, yo la verdad, que disfrute, dicen que el muerto al pozo, y el vivo. El vivo al pozo, claro. Ella ya lo sacó de su vida, y además ella tiene su novio, y parece que andan ahí, chalala, chalala, pues que disfrute, pero vamos. Preparen esos deditos, querido público, quinto conductor, pantalla aquí, porque más adelante estaremos abriendo debate de las declaraciones de Lorenzo Méndez. Rompió el silencio, se defendió, y dice que está dispuesto a hacer algo que a mí me dejó con la boca abierta. Y eso es lo que queríamos escuchar, eso es lo que le pedíamos a Lorenzo Méndez, que dijera sí o no. Con eso nos dábamos más que servidos respecto a lo que le podría afectar a él en su carrera, porque él es un gran cantante y tiene derecho a tener todo el éxito del mundo. Y más adelante, él contesta, lo dice textualmente, y a mí me tienen impactado estas declaraciones. Pero miren, pueblo, quinto conductor, tengo una información súper importante para ustedes. Supremo Tax se está convirtiendo en la casa de taxes de todos los latinos. Pueblo, Supremo Tax está súper emocionado en querer ayudar a nuestro programa, en convertirse en...